Música Gimnasia para tonificar los músculos faciales Hola corazones, es un gusto saludarles, yo soy Amira Sela y me dedico a la cosmética natural Hoy les quiero mostrar como podemos tonificar el rostro con la ayuda de la gimnasia Como sabemos, nuestra cara consta de músculos que hacen que la piel se mantenga en su lugar Cuando estos músculos están tonificados, la piel se ve lisa y lo sana Así que hacer ejercicios es importante no solo para nuestro cuerpo, sino para nuestra cara también Por eso hoy les traigo unos ejercicios que si se hacen de forma constante, pronto verás un rostro fresco y bonito Te recomiendo que para hacer estos ejercicios tengas el cutis limpio y humectado con alguna crema facial natural y libre de químicos Primer ejercicio, el ejercicio con la cuchara Sostenemos una cuchara con los labios y vamos bajándola y subiéndola poco a poco Repetimos unas 10 o 15 veces Este ejercicio tonificará la barbilla o mentón, mejillas, lados de la boca y labios Los dientes no deben tocar la cuchara, este ejercicio se realiza solo con la fuerza de los labios Luego de esto, respira hondo y repite una vez más Ejercicio número 2 Para evitar la flacidez alrededor de los ojos, coloca tus dedos índice bajo las cejas y en la parte interna del ojo Presiona los músculos de la frente hacia abajo, mientras tus dedos presionan hacia arriba Repite entre 10 a 15 veces Luego de esto, respira hondo y repite Ejercicio número 3 Para evitar que se caiga la nariz y se vea ancha, tapa los huecos de la misma, mientras expiras profundamente, así como ves en el video Sostén por unos 5 segundos Si lo haces frente a un espejo, podrás observar cómo se estrecha la nariz y con el tiempo se va a ir tonificando los músculos, haciéndola lucir más estilizada Bueno, corazones, este es el video de hoy, espero que les haya gustado, pero que sobre todo les sirva Pónganlo en práctica y luego me comentan qué tal les va Recuerda suscribirte, darle like, compartir, muchas gracias por estar ahí, por verme, muchas bendiciones, se les quiere y nos vemos en la próxima